Música 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 Azul, el capa del pueblo Agustín, lemburización Música 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 Acá, 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 acá Música 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 No, la trampa No, 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 no No se activó la trampa No, no Metí una trampa y no No se la pegó, que mierda, carajo ¿Cómo roto la caída, boludo? Siempre muerto, Fur, siempre muerto Eh, boludo, están escondidos abajo, por favor, vengan a ayudar No, no me ve nadie No me ve nadie, eh Shark, play, ah, no, Shark, por favor Está abajo tuyo, pero por favor, vengan a ayudar Shark, Shark, atrás tuyo, está en el edificio de abajo Esa, esa, esa Buena, ayuda a Blevna Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, Shark, Shark Shark, Shark, Shark Ayúdalo, ayúdalo, que es su esperanza, es su esperanza Tápate, tápate Uh, curate, calón Dos con Shark ¿Dónde estás, arriba? Muy arriba, muy arriba No, what the fuck, ¿cómo se? Buena, buena, Shark Ya, vos, la concha de madre, no me dejas construir la pared Buena, Shark What the fuck ¿De dónde fue eso, vos? El chica Lo chica Yo, por favor muy bien. ¡No dispara! Material. Vive el botiquillo. No puedo acostumbrarme a esta configuración, boludo. Está regalado, boludo. Una saco de taza y nomás. Ya fue el que lo tira, Dinobor. Carajo, qué capo de mierda.